Música Al igual que muchas veces comentamos que la cara de un perro se parece a la de su dueño o viceversa, ocurre lo mismo con las empresas, que se parecen a la personalidad de su dueño. Las empresas se diferencian entre sí porque suele destacar un rasgo que las hace singulares. Así nos encontramos con empresas que son dinámicas, expansivas, comunicativas, cerradas, imaginativas, entre otras peculiaridades. Si conocen al propietario de un negocio y analizan su carácter, seguro que coincide con la principal característica de su empresa. Hagan la prueba y me comentan.